Uno ocurrió en el norte cuando un vehículo cayó de un paso a desnivel. Carlos Luis Carrillo tiene la información. El primer siniestro ocurrió la noche del sábado. Esta camioneta que transitaba sobre el puente de la Ye en el norte de Quito cayó bruscamente, destruyendo parte de la infraestructura. Equipos de socorro del cuerpo de bomberos acudieron al sitio y rompieron parte de la cabina, pues en el interior del vehículo quedó atrapado el conductor. El chofer fue atendido por paramédicos y luego llevado hasta una casa de salud. Más temprano, dos automotores pesados colisionaron sobre la Panamericana Sur y guarderas. Cámaras del EQ911 alertaron del hecho que dejó a una persona fallecida. La vía permaneció cerrada por varias horas en el sentido norte-sur hasta que los vehículos fueron retirados del lugar y trasladados hasta los patios de retención en Calderón. Mientras que este domingo, cuatro personas resultaron heridas a causa de un choque ocurrido en el sector de Chillogallo, sur de la ciudad. La emergencia fue atendida por agentes del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito.